Hola Creapilos, las mascotas son esos compañeros super tiernos y divertidos que están en nuestras vidas para sacarnos una sonrisa y derretirnos con su ternura. Por eso personas gastan montones de dinero en sus amadas mascotas, pero hoy veremos algunas que definitivamente lo llevaron a otro nivel. Así que prepárate porque hoy veremos las 7 casas de perros más lujosas del mundo. Número 7 El Palacio Español Esta hermosa casa de perro tipo Palacio Español es una de las más lujosas del mundo. Y asegura que tu amigo Canino viva en unas condiciones espectaculares. Creada a medida por el estudio de arquitectura Acata Verona, inspirada en las casas estilo mediterráneo en California y Florida. Usaron principios de diseño de casas para humanos a fin de darle una estructura sólida. Tardando más de 2.694 horas de trabajo para su creación y se emplearon 3.708 piezas individuales. La casa cuenta con varias ventanas para que el perro pueda ver lo que sucede alrededor. Tiene una habitación separada para mayor privacidad y una sala de juegos. Además, hay una entrada privada para el perro y una para los humanos. La estructura tiene unos 3 metros de ancho y 2 metros de largo. Su costo supera los 40.000 dólares. ¡Qué lujo! Número 6 La casa moderna Esta casa super moderna para perros es una muestra del amor de esta familia por su mascota. Ya que fue diseñada y construida por ellos mismos. Esta familia no buscó una compañía costosa para crear la casa soñada para su perro. Ellos aprendieron los conceptos básicos, crearon el diseño en la computadora y se dieron manos a la obra. La casa tiene su propio sistema de calefacción y aislamiento debido a que el clima puede azotar con bastante fuerza en la época de invierno. Tiene su propia luz exterior, fotosensible, para que el perro siempre pueda ver lo que hay alrededor durante la noche. Además, logró mantenerse a buena temperatura en el invierno, aun cuando el patio estaba cubierto de nieve. Tal vez también puedas crear la casa de los sueños de tu lindo perrito. Número 5 La casa Frank Lloyd Frank Lloyd Frank Lloyd Frank Lloyd Frank Lloyd Frank Lloyd fue uno de los arquitectos más reconocidos de los Estados Unidos y llegó a diseñar más de mil construcciones, de las cuales 532 se construyeron según su visión para el lugar. Él fue el visionario tras la construcción de la caída de agua Milram. El Museo Guggenheim en Nueva York y el Hotel Imperial en Tokio. Sin embargo, una de sus obras menos conocidas es la Casa para Perros, que solicitaron diseñar en 1952 para un joven de San Anselmo, California. Lo que no se imaginaban era que les tomaría los siguientes 20 años para poder construir la casa para perros basada en el diseño de Frank Lloyd. Tal vez el diseño de esta casa triangular no parezca muy lujoso, pero sin duda la importancia del diseñador le da un valor muy alto. Número 4 La Casa Victoriana para Perros En el año 2010, el propietario de un perro en Los Ángeles decidió hacer todo lo posible por construirle una mejor casa a su mascota, luego que casi fuera llevado por un búho. Decidió contratar un experto en perreras y creó una casa para perros única, que definitivamente es la envidia de todos los demás perros del barrio. El estilo es de una casa victoriana, con suelo de madera, techos abovedados, papel tapiz, calefacción central, aire acondicionado, cortinas hechas a mano, cortinas hechas a mano y como si fuera poco, tiene su propia radio. La casa tiene más de 3 metros de alto y su propia cerca. El costo total fue de alrededor de 20 mil dólares. Sí, definitivamente este es un perro muy afortunado. Número 3 Ganter 4 Tal vez hayas escuchado sobre las personas más ricas del mundo, pero, ¿qué tal si pensamos en las mascotas más ricas del mundo? Sin duda, Ganter estaría en esa lista, ya que heredó una fortuna de su padre perruno, Ganter III, quien había heredado 106 millones de dólares por parte de su dueña. Me hubiera gustado ver la cara de todos cuando leyeron el testamento de la señora. Gracias a la buena administración, de quienes tienen en custodia al perro y su fortuna, ahora Ganter descansa sobre la pequeña suma de unos 400 millones de dólares. Bueno, pero, ¿qué hace un perro con tanto dinero? Pues Ganter, lleva una vida extremadamente lujosa, que todos envidiarían. Porque aunque todos pensarían que es el dueño de la casa para perros más cara del mundo, en realidad vive en la habitación principal de una casa para personas ubicada en Miami, que le costó 7.5 millones de dólares en el año 2000. Ganter también tiene propiedades en las Bahamas, Alemania e Italia. Definitivamente, este perro no tiene una vida de perros. Número 2 La casa de espejo ¿Qué tal tener una casa para perros en el patio de tu casa que sea un elemento decorativo impresionante? Bueno, pues la solución es la casa de espejo, que como lo indica su nombre, tiene todas sus paredes exteriores cubiertas de espejos que reflejan el paisaje. En el interior, se encuentra recubierta de madera y tiene pisos de piedra. Su precio inicial es de 20 mil dólares. Además, cuenta con iluminación interior graduable, cámaras, pantalla interactiva y hasta piso con calefacción para que el perro seque sus patas rápidamente. Si tuvieras el dinero, ¿le comprarías una de estas a tu perro? Te leo en los comentarios. Número 1 Una casa para un gran danés ¿Cuánto crees que alguien podría gastar en una casa para el perro? Pues en el año 2008, un cirujano de Inglaterra, contrató a expertos para construir la casa de sus dos perros de raza Gran Danés, la cual se estima que es la casa para perros hecha a medida más cara del mundo. Esta construcción de película tiene dos habitaciones y un salón. Dentro de las habitaciones, hay camas con temperatura controlada de manera automática y forradas con piel de oveja. Además, de dispensadores de alimentos y bebidas. Recipientes con limpieza automática para alimento y agua, circuito cerrado de televisión y un túnel que da acceso a la casa de sus dueños. Si todavía no te convence esta espectacular casa para perros, entonces debes saber que está llena de tecnología. Tiene una pantalla de 52 pulgadas. 52 pulgadas para los perros. Yo todavía estoy ahorrando para mi TV de cincuenta y tanto pulgadas. Y si Firulais estaba pensando colarse en esta lujosa casa, le tenemos malas noticias. Ya que cuenta con un sistema de reconocimiento de retina para dejar entrar únicamente a los perros autorizados. Lo siento Firulais. Este lujo de casa tuvo un costo aproximado de 350 mil dólares. Una gran suma para la casa de los perros. Hemos visto unas casas únicas y súper lujosas para perros. ¿Cuál es tu favorita? ¿Le comprarías una así a Firulais? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir viendo siempre el contenido más crapilo. Aquí hay más contenido muy crapilo que seguro también te gustará. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué es tu favorita? Nos vemos en la próxima. Seguir 2.